Grupo Metrópolis, informe. Estamos tomando las medidas preventivas, informando a los representantes de las cámaras lo que estamos haciendo. Estamos también hablando en el sector cultural, deportivo, con la IP, con la iniciativa privada, con la sociedad civil. Es importante que nos pongamos la camiseta de Monclova y tomamos estas medidas que van a ayudar a mantener y evitar que esto se propague. Hoy les puedo decir que la Secretaría de Salud del Estado ha informado que no hay un caso nuevo en el Estado de Coahuila, mucho menos en la región centro ni en Monclova. Sin embargo, esto tiene que seguir adelante. La operación del municipio en materia de los departamentos operativos va a seguir al 100%. La línea directa para cualquier situación es el 107-3025, el teléfono del alcalde. Y pues bueno, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de informar las medidas de prevención. Es muy importante decir que es muy fácil evitar el tema de este virus al momento de lavarnos las manos, al momento de mantener una distancia de 1.5 metros. Y bueno, aquellas personas que presentan algún síntoma de gripa o algún síntoma de los que hemos estado comentando, pues lo mejor es que se mantengan en casa. Hoy las instituciones educativas, muchas ya ahorita ya se tomaron los días, otras están hablando con los padres de familia, con los estudiantes para hacer el trabajo en casa. Y pues bueno, lo que queremos es que los ciudadanos entren en conciencia, que a veces nos escuchamos nosotros como autoridades muy alarmistas, pero tenemos que serlo. No queremos que esto se dispare, que los casos empiecen a surgir por una irresponsabilidad por parte de nosotros o de los ciudadanos. Entonces, yo les pido a los ciudadanos que nos pongamos la camiseta, que si no tenemos que salir a hacer cosas donde haya mucha gente, pues no lo hagamos. Por ejemplo, en el tema de los comercios, pues que no vayan dos o tres personas en su familia, que vaya una persona que haga lo que tenga que hacer, comprar lo necesario y que se regrese a su hogar. Y sí, estar al pendiente de los ciudadanos que puedan tener algún síntoma de decirles que se mantengan en sus hogares, que no vayan a la hora, no pasa nada, pero sí tenemos que seguir todos en esta comunicación y coordinación. Vamos a activar un número celular que va a estar las 24 horas con gente, precisamente con esta línea que va a ayudar a prevenir este tipo de acontecimientos, en exclusivo lo del coronavirus, donde al momento de que una persona tenga algún síntoma, puede hablar a este número y se le va a hacer un cuestionario. Hoy el amparo Plapape está preparado, tiene un área donde va a estar recibiendo personas que puedan tener este cuadro, pero lo que hemos estado leyendo y la capacitación que tuvimos, es que lo más sano es que si la persona tiene algún síntoma, se mantenga en su casa, aislado, tranquilamente, que utilice el 911 o la línea que nosotros les vamos a dar a conocer para que se les empiece a dar seguimiento a su caso puntual. Hoy, por ejemplo, una persona decía, me mandó un mensaje, decía que estaba muy preocupada porque tuvo un contacto con una persona que había llegado de Italia. Ya en ese momento hablamos con el doctor Faustino de Salubridad y ya está en coordinación con la persona. No hay que ser tan alarmante, sin embargo, hay que tener las medidas de prevención necesarias. Me gustaría pasarle la voz al doctor Arturo, decirle que por parte de Protección Civil empiezan las capacitaciones ahorita a las 10 y Seguridad Pública hará lo mismo también con las operadoras que tenemos en Seguridad Pública para que si hay alguna llamada, diariamente en Seguridad Pública se reciben de 200 a 250 llamadas por alguna queja o algún acontecimiento que pase en la ciudad, pueden también hablar a los números de Seguridad Pública para que sea ese enlace también con las instituciones de salud para mantener la calma y la paz. El día de mañana tenemos una Junta de Seguridad Estatal. Se termina a eso de mediodía. Ya después de esa hora, la tenemos a las 11, les daremos a conocer la estrategia estatal en materia de prevención. Pero creo que estoy seguro que va enfocada en estos puntos que nosotros estamos tratando ahorita.